Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Horacio Pietragala Corti. Señor Presidente, la voy a hacer rápida. Esta semana hubo una sentencia histórica en lo que es la llamada causa FOR. Hubo tres condenas y dos a responsables civiles. Hubo una condena a Pedro Muller de 10 años y él era ex jefe de manufactura. 12 años a Héctor Sibila y era seguridad de planta. Y 15 años a Santiago Rivero, el único militar condenado en esta causa. Lo que se comprobó en esta causa que esta responsabilidad civil fue partícipe necesaria en la desaparición de esos trabajadores de esa planta, prestando las instalaciones, los vehículos, algo similar como lo que pasó con el ingenio Ledesma. Hago esta cuestión de privilegio y es referida a esta Cámara, a la Presidencia, a las autoridades, porque dentro de este recinto se creó hace más de dos años una bicameral para investigar los delitos económicos de esa dictadura y la responsabilidad civil que no se está llamando a conformación y que no está funcionando. Esa bicameral se conformó. Es necesario para la historia de nuestro país, es necesaria para la reparación de los que no están, es necesaria para la reparación de los organismos de derechos humanos que exigen justicia para los familiares, que esa comisión funcione. Porque sabemos que de casi todos los condenados, digamos por delitos de lesa humanidad, el 7% de los civiles condenados son empresarios que tuvieron responsabilidad directa con esa dictadura. Así que para una reparación completa, histórica, necesitamos que esa bicameral funcione y exigimos que el año que viene se pueda conformar. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.